A ver, ¿qué número es el 33? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24, 32, 33. Vale, me parece bien. Bueno, en la partida anterior me tocó jugar contra un Danza, así que... Que me va a invadir del tirón este pavo, tío. Me tocó jugar contra un Danza, así que... Y como ya lo he jugado, pues, me han dicho un número aleatorio y ha tocado Jingwei. Lo malo es que en la partida anterior me toca jugar a Lorun, tío. Ya tiene que reír, picha. Bueno, bien. Pero este es solo un básico. Lo siento, tío. Por favor... Digo, se lo robo for sure con... Se lo robo con el... Con el daño de esta mierda, pero... Se me ha quedado 4 vidas, tío. Esto no lo va a coger, ya te lo digo yo. O sea, me sudo del nabo, tío. O, Lorun, ¿tenía ganar ese boxeo? Pues no lo sé, la verdad. Creo que con la tontería va a subir al 5 antes que yo, picha. Míralo, tú, casi con el 5. Tú, ¿dónde estás ese, tío? Ah, le hicieron a Jingwei que... Le hicieron algo de que bajaba antes que los demás, ¿no? Con el 1. Ay, uf. Digo, verás tú que con la sharte esa de mierda me ha... Me va a matarte con el último básico, tío. Menos mal. Ah, coño, que me roban blue. Ay. Me la ha robado. Menos mal, tío. Es que, claro, si hubiera sido un player de mierda hubiera ido al... El Juan sabe. El Juan sabe. Dice, estoy contra Jingwei. Va a vaquear, va a volar en 3 segundos. Pero he tardado 20, ¿sabes? Menos mal, tío, que el Juan sabe. Esto ha sido un player condecorado, tío. A ver, una cosa es que sepa y otra cosa es que sea más malo que una mierda. Eso ya es otra cosa, picha. Lo malo es que me voy a tener que jugar yo el puto Lorung en la siguiente partida, tío. Uf, fueron mal. Joder, ¿dónde ha ido eso, tío? La madre que me parió. Me lo reconoce desde el segundo 10 de pelea. ¿Desde el segundo 10 de pelea o desde el segundo 10 de la partida? Porque si la pelea dura 10 segundos probablemente seamos malos los dos. Oye, ¿cómo corre, no? ¡Ay! ¡No, le he tirado muy arriba! No sabía que tirara tanto rango, tío. Oye, ¿por qué no...? ¿Adiós? ¿Cómo que coño no vuelas? Me he perdido el red por tu culpa, tío. ¡Ay! ¡Me cago, tío! He perdido el red literalmente por eso, eh. Si saltas cuando... Cuando vas saliendo no vuelas. Pero si no he saltado. Que yo pensaba que... El básico de 200 me lo había pegado él, ¿sabes? Me había dado un crítico o algo. Me he cagado, tío. Digo yo, ¿esto qué es? ¡Tua! Oye, pues con la coña... Voy mal, eh. ¡Ay, mierda, que tiene sed! Ah, pues no. Pensaba que me estaba baiteando. O sea, que alguien que está empezando a jugar recomienda jugar duelo, conques. Eh... Si te pillo jugando duels... Cuando estás empezando a jugar, voy a tu casa y te robo el ordenador. Es lo peor que puedes hacer, brother. Pero lo peor, en plan... Hay cosas malas que hacen en M.A.I.D. Jugar artío solo. Y llevarte guardias en la solo. Jugar nox. Jugar duels. Es lo peor. En duel no aprendes nada. O sea, es un... Es un modo de juego totalmente diferente a M.A.I.D. Bueno, sí, para yukear. Genial. Yukear también puedes en... En confes. Joder, falla demasiado, tío. Medio crítico, Karla. ¿Cuándo duelen? Lo mejor ni rankes en la solo. ¿Qué va, brother? Es totalmente diferente. En... Con qué rankes... Te perjudica mucho más vaquear. O sea, en con qué te solo te perjudica mucho más vaquear. Aquí vaqueo y ya estoy, ¿sabes? Bueno, a ver, con Jingwei también es un poco... X de poner el ejemplo, pero... Te perjudica mucho más vaquear. Te tienes que hacer el TP en muchos casos. Luego vas a tener una puta mierda de jungla. En la mayor... En la mayor de los casos. En la mayor parte de los casos. Y... Y aquí estás jugando contra un... Contra un sudoroso. En muchos casos también. Así que... Así que... No tiene nada que ver. Yo también al principio, hace... Unos cuantos años... Llegué a Master en la Season 2 en Duel. Porque pensaba que con eso iba a mejorar la solo. Y lo que conseguí fue... Cargarme un teclado. O sea, la única... La única... Por desgracia... Lo un... ¿Hola? ¿Que me ha dado una brisa? ¿Y me ha echado para atrás o qué? ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto pesa a Jin Wei? ¿Medio kilo o qué, tío? Oye, ¿qué se está haciendo este tío de Bull? ¿Qué es esto? Ah, Toxic. Oye, no veas lo que quito, ¿no? Ah, vale, que tengo que volver. Yo siempre he jugado la solo pensando en una tundra jungla. Es que ese es el problema, tío. Que es que yo estoy acostumbrado... Porque me he tirado todo el año... Con uno de los mejores o el mejor jungla... Del mundo. Y... Y... Entre que ya buildeas... Una... Sinergia interesante con él... Y sabes lo que tiene que hacer sin que se lo digas. Como si fuera un puto perro, tío. No le tienes que llevar con la correa ni nada. Y además... Picha, te sientes más seguro con él y demás, ¿sabes? Pues ya... Como que mi subconsciente... No... No... No dice, vale, tú o eres de Sony o nada. Eh... Pero... Como que a veces mi subconsciente le pide cosas a los junglas que... Que no pueden hacer porque es que no pueden. Pero hay otras cosas que... Hay otras veces que dices... Picha, puedes estar en el blue a tiempo, tío. O sea... Pero bueno... El caso... Que hay que jugar a Lorum. Me cago en los muertos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sab agradecer.